buenos días y bienvenidos a otro día que tiene el potencial de ser el último día de vallar el huerto no sé si se aprecia en la cámara pero realmente está prácticamente todo vallado excepto este pequeño trecho aquí bueno en el vídeo anterior visteis el fracaso que fue el primer intento de poner la primera tirada de valla que fue esta de aquí que la pusimos ahora os vamos a enseñar nuestra nueva técnica nuestro nuevo método de cómo poner la malla y cómo tensarla bueno como cortamos eso del trozo pequeño al final hemos tenido que hacer más trechos de valla y nos queda este pequeñito que bueno ayer estábamos bastante cansadas ya pero también lo guardamos para poder enseñaros cómo lo hacemos porque nos dejasteis bastantes comentarios en el vídeo anterior sobre cómo lo deberíamos hacer y uno de vosotros ha acertado sobre cómo lo hemos hecho los demás no bien hoy queda poner este último trecho de valla y quedaría vallado el huerto dar un repaso y cortar todos los cables que quedan como sueltos y peligrosos ir con el corta cables y bueno un paso muy importante para que realmente quede vallado el huerto es ponerle malla a las puertas que por cierto vino un amigo con sus máquinas y sus materiales y nos ayudó a poner las bisagras de las puertas así que os vamos a enseñar que ya están las puertas colgadas realmente está está para terminar ya de vallar sí sí hoy acabamos y bueno una cosa que no sé si vamos a hacer es poner tensores porque tenemos tensores y tenemos cable para tensar y normalmente en las vallas se le pone un hilo tensado arriba abajo y uno en el centro o incluso a veces se ponen más pero realmente con esta manera con la que hemos tensado la valla se ha quedado bastante tensa pero creo que sí que le pondremos uno o dos hilos tensados pero bueno puede que eso no ocurra hoy pero bueno que por lo demás yo creo que acabamos antes de comer tenemos que ver a ver si tenemos valla para poner en las puertas pero bueno es lo de menos bueno y también nos quedaría poner cerrojos en las puertas pero bueno hasta que encontremos unos buenos cerrojos lo cerraremos con cadena y estará seguro y luego habrá que ver si está a prueba de pavos vamos jaja pavo puede entrar pavo yo creo que en cuanto vallemos este último tramo y las puertas los pavos ya no entrarán bueno acaba de entrar otra vez aquí es donde tenemos que vallar ahora ya tenemos aquí el material la malla sus alicates poco de cable nuestro artilugio para tensar que es fantástico ahora lo enseñamos es una carraca creo que se llama lo primero que vamos a hacer es cortar la malla a la longitud que necesitamos luego engancharemos un lado a ese poste el de la luz que es donde hemos decidido enganchar para tensar y pensaremos con nuestro alitrilugio mágico que tendremos que posicionar bien el tractor primero ya podremos enganchar ahí ya iré viendo tenemos nuestra malla extendida vamos a amarrarla a este poste y Gracias por ver el video. Ya tenemos la valla anclada a un lado, bien sujeta, que hemos enrollado ahí los cables, todos los cables horizontales de la valla, porque esta valla es una malla ganadera, bueno este tipo de malla ganadera, los cables horizontales son lineales hasta el final pero todos los verticales son independientes, entonces es difícil tensarla por tramos porque no puedes anclarte a uno de los hilos verticales y esperar que ese hilo vertical se quede ahí porque se mueven. Entonces por eso la opción de ir tensando por tramos no era una opción, nuestra única opción era tensar pues de esquina a esquina o bueno los tramos de malla necesarios que teníamos que hacer y por eso teníamos que tensar de la manera que estábamos haciéndolo, con el tractor o con algo tensando el tramo entero, que es lo que se suele hacer para tensar estas mallas ganaderas. Bueno, lo que vamos a usar y lo que usamos ayer este artilugio fantástico es una carraca que lo que hace es haciendo así se va acortando este cable de aquí que ahora lo vamos a sacar y esto lo hemos sujetado al tractor porque el tractor es un sitio fijo que además podemos mover para alinearnos bien. Por el otro lado lo hemos cogido al poste que usamos en el vídeo anterior que ahora os vamos a enseñar que coge la malla en el cable de arriba del todo y de abajo del todo tensamos la malla entera y luego todos los que no están sujetos al poste los podemos anclar. Mientras la malla está tensa podemos engancharlo al poste este último y luego ya cuando está todo bien sujetado podemos cortar los dos cables que están tensos, que ya estará toda la malla tensa y eso agarraros y listo. Vamos a hacerlo, acercas el tractor. Estos últimos días el pavo ha estado acechando para atacar y a Anika el otro día la atacó en la cabeza bastante fuerte. Me río pero es un poco sinvergüenza el pavo intentamos acosarle nosotras a él también. Yo intento cazarle porque se acerca cuando estamos así como si no me diera cuenta si me doy cuenta. Bueno ya está aquí todo bien sujeto a nuestro poste y ahora con la carraca podemos tensar poco a poco digamos centímetro por centímetro hasta que está tenso como queremos y ya lo podemos amarrar. Este trecho es muy corto así que va a ser muy fácil. Bien, vamos. Ya está bien tensa la valla No sé si se aprecia en la cámara. Ahora os lo enseño que está bien tensa. Anika se va a poner a anclar en este poste final porque en este tramo de valla solo hay un poste de metal. Bueno, está por ahí y tenemos que con alambritos ir sujetando la valla al poste de metal. Este es el poste que digo. Y como veis está bastante tensa la valla. Está en pie. Y bueno, para entrar... Por la puerta. Me encanta. Aquí estoy anclando ya el extremo de la valla a este poste de esquina y lo hago lo más tenso que pueda porque aún tengo el primer cable de arriba y el último de abajo sujetos tensos al tractor. Y en cuanto termine de hacer todos estos, los cortaremos. Entonces estos son los que determinan la tensión de la valla. Así que lo hago lo más cerca que pueda. Ahora una cosa que tenemos que hacer, hemos hecho un poco a medida que íbamos poniendo la valla, pero tenemos que hacerlo más. Es eso que está haciendo Anika, que es ir cavando a lo largo de toda la valla una zanja, sobre todo en las zonas que... Bueno, para que toda la valla, la parte de abajo de la valla quede a nivel porque hay zonas que están un poco desniveladas. Pero bueno, eso también lo podemos ir haciendo poco a poco. Los pavos es más importante asegurar por arriba. Sí, que bueno, de momento no parece que tienen intención de saltar, pero bueno, ahí veremos cómo va evolucionando eso. Además, mi intención aquí realmente es poco a poco y a medida que vaya teniendo energía y presupuesto, es ir haciendo un bancal elevado a lo largo de toda la valla para poder cultivar pegado a la valla en un bancal así elevado. Y eso pues hará que se vea aquí la parte de fuera del bancal, que quiero que sea de madera, pero bueno, ya iremos viendo. Y para poner ese bancal también habrá que ir nivelando, así que eso de nivelar va a ir ocurriendo con el tiempo. Y otra cosa que tengo que hacer ahora, mis bancales aquí en el huerto llegaban hasta el camino casi. O sea que aquí hay muy poco espacio y lo que voy a ir haciendo es acortar estos bancales para que aquí al lado haya hueco justo al lado de la valla para unos 60 centímetros de bancal y luego como un metro de camino y ya empezar el bancal. Así que tengo bastante trabajo de mover bancales, tanto estos grandes como los pequeños. Pero eso, una vez esté aquí vallado ya me puedo poner a... Anika ha asustado antes al pavo y se ha subido al tejado y está llorando. Eso, ya me puedo poner a preparar los bancales que las gallinas han destrozado un poco para colocar bien el riego, prepararlo todo para poder empezar a sembrar. Y esta semana quiero empezar el semillero, pero bueno, que ya está casi protegido el huerto. Para poder ponernos con el huerto de primavera. Ya podemos soltar los últimos dos cables y amarrar del todo la valla. Ya hemos terminado la puerta de arriba. Se ha quedado bastante bien. Pero esta de aquí abajo, que es la puerta por donde entrará el dumper y el tractor, que es... Ha quedado gigante, la verdad. Creo que son 4 metros 20 de ancho. Pero hemos decidido que aquí lo que vamos a hacer es poner la misma malla que hemos usado para el resto de la valla. Es lo que vamos a usar para tapar la puerta. Porque para esta puerta necesitamos que... Nos haces una demostración. Que esté... Que la malla termine por encima del final de la puerta. Porque los pavos y las gallinas en general, si ven una valla que no acaba en un poste, no van a intentar posarse en el poste y saltar. Con lo cual vamos a hacer que la malla sea más alta que la puerta. Y además le vamos a poner un cable que vaya desde la punta de la puerta hasta la punta de los postes a cada uno para mantener la puerta en alto porque cada puerta son 2 metros de largo y bueno, que es bastante. Hemos tardado bastante más de la cuenta en terminar esta puerta, pero la verdad es que se ha quedado muy bien. Bien sujeto y yo creo que aquí no se va a meter un pavo. Ya os iremos contando. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y hasta la próxima. Y adiós, Anika. Adiós.